Hey que tal mi nombre es Wax Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel Pondremos este código de aquí, recuerden poner la versión 102 Lo que vamos a hacer es buscar esto de aquí, el grappler Y lo que haremos es saltar, disparar así, subir Y nos vamos a ir a esta esquina de aquí, suave, 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 así, 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 así Y nos va a llevar a este lugar, ok Lo que tenemos que hacer aquí es poner 684, así, 684 De ahí lo que hacemos es poner aquí esto y se abre este lugar Nos acercamos aquí, interactuamos con este botón Ponemos así Como pueden ver nos empieza a dar nivel, ok Miren como estamos subiendo de nivel Depende de cuánto hayan hecho de XP anteriormente lo que les va a dar, ok Si no han hecho nada de bugs y eso les va a dar mucho más que a mí Si han hecho unos cuantos pues no creo que les dé mucho, ok No funciona este Uf, vamos a ver si funciona este de aquí Vamos a ver si Estaré acá a ver cuánto nos da Bueno este sigue funcionando, ¿no? El de lanzarle la lata a ese bot o a ese robot que está del otro lado Nos puede dar un poco más de XP como pueden ver Así que este aún funciona Ustedes pueden seguir dándole tranquilamente A ver si este de aquí funciona A ver Quito que este también creo que funciona Hay tres maneras de hacer XP El de irse por aquí con el grappler El de saltar estas paredes invisibles Y el de presionar un botón aquí en la esquina Ok, este de aquí Que no se lo ve pero está aquí Pondremos este código de aquí Recuerden poner la versión 61 Lo que tenemos que hacer aquí es dirigirnos al fondo donde están esas torres Una vez estamos acá Vamos a irnos a la torre que está a la derecha Y presionamos Así Y ahora vamos a editar para abajo así Pim, 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 pim Ay, pim, pim Tienen que tener cuidado al final Creo que esta es la penúltima No, falta un poco más Tiene que ir un poco lento porque Puede que editen de más y ahí se arruina todo, panas Así que mejor vayan lento Pero seguro Ok, una vez estamos aquí Ven que ahí está esa pared Miren Esa pared de ahí Tienen que tenerla enfrente de ustedes Y van a ver hacia la derecha Donde va a haber un botoncito Solo tienen que Ahí, ahí, ahí Solo que es un poco complicado encontrar Ahí está, miren Ahí lo presionan Y les va a dar un poco de XP Como pueden ver acá Ok Miren cuánto XP nos está dando Como siempre digo Depende de cuánto XP hayan hecho antes En otros bugs de XP O si no han hecho nada Pues les va a dar mucho, mucho más Así que tengan en cuenta eso Mis panas Después de un momento Les deja de dar Pero miren Hicimos 10.000 de una Ok Ese es el primer truco De ahí lo que vamos a hacer El segundo Es un poco más complejo Si quieren pueden presionar Cualquiera de estas cosas Que les da velocidad Miren Así Y corre más rápido Ok Nos vamos a dirigir al final De esto Ok De estos techos Como pueden ver aquí Vamos a contar 6 Desde aquí a la izquierda 1 2 3 4 5 Y 6 Ok Vamos a estar enfrente de este Que solo tiene rampas Al sentido contrario Y lo que vamos a hacer Es irnos hasta arriba Ok Ok Llegamos a este lugar Lo que vamos a hacer Es simplemente ir por aquí arriba Y vamos a encontrar este botón Ok Si ven que dice Justo aquí a la derecha Miren Lo van a presionar Y miren cuánto hicimos Tenemos 32 mil Ahorita tenemos 25 mil Ok Como digo siempre Depende de cuánto hayan hecho Anteriormente Para que les den más XP Si no les da nada Es porque seguramente Completaron su Límite de XP Una vez hacemos este Nos volvemos Para acá Y de hecho Nos vamos a quedar justo Al lado de este de aquí No de esto de armas En este de aquí de editar Ok El que tiene las paredes Bien bajitas Lo que vamos a hacer Es irnos por arriba Y van a apuntar así Verán 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 Si ven Aquí les deja apuntar Van a hacer esto Y van a caer encima De un techo invisible Ok Entonces lo que tenemos que hacer Simplemente es irnos Hasta el otro lado Corriendo Usando esto Así Una vez aquí Nos damos la vuelta Y tenemos todas estas ediciones Enfrente nuestro Y también tenemos el edificio Lo que vamos a hacer Es mirar para la derecha Para esta esquina de aquí Ok Está de acá Vamos a ver más o menos Por acá Y nos vamos a acercar Poco a poco Poco a poco Y ahí vamos a encontrar Este botón que dice Ok Hacemos lo mismo Interactuar con el botón Y como pueden ver Ya nos dio también Más XP Ok Una completa locura esto Literal Pueden subir muy rápido De nivel con esto Ya saben que si les dio Mucho XP Coméntenlo Ya que eso anima La gente a Hacer estos bugs Para el último Pero yo creo que es el Que les va a dar Muchísimo más XP Tienen que volver A donde aparecieron Ok Donde está este zorro Este zorro aquí bailando Y nos vamos a dirigir En el segundo este De editar Ok Y vamos a ir hasta arriba Ok Una vez aquí Vamos a dirigirnos A la esquina de la izquierda Y vamos a bailar así Ya Bailamos Y luego nos vamos Al siguiente Que está a la derecha A este de acá Y nos dirigimos A la esquina de la derecha Y bailamos también Aquí así Les recomiendo bailar Unos cuantos segundos Por si acaso Y de ahí Cuando ya hayan bailado En los dos Volvemos Ahí Volvemos Así Y lo que vamos a hacer ahora Es saltar encima de esto Y bailar Ok No pueden subirse así Entonces lo que tienen que hacer Es un poco de parkour Subir acá Ahí A veces por El baile de este tipo No les deja saltar de una Pero bueno Es fácil De ahí saltan acá Y bailan aquí también Ok Después de bailar en estos Vamos a ir Entre esto de código de creador Y la Y la cosa esta de aquí El anuncio Y nos vamos a poner Enfrente el código de creador Y acercamos Hasta que aparezca Este botón que dice Lo presionamos Y nos va a traer En este lugar tan bonito Que si pueden ver No puede interaccionar Pero lo que pueden hacer Es disparar Así que recuerden El nivel que tienen Y van a disparar Uno por uno Así Miren Ojito Ok Todo depende De cuánto XP Hayan hecho antes Es lo que les va a dar Más o menos Pondremos este código De aquí Recuerden poner La versión 220 Lo que vamos a hacer Aquí es dirigirnos A la tienda Que está justo Detrás nuestro Cuando aparecemos Y nos vamos a ir Acá a la derecha Donde está esto Y lo de aquí Ok Nos acercamos así Espérense 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 Ahí Tenemos que encontrar Un botón Ahí Justo ahí Ok Presionamos el botón Y nos trae a este lugar Lo que tenemos que hacer Es simplemente Saltar encima Así Saltar encima de acá Y aquí en esta parte Va a haber un botón Como pueden ver Revisan su nivel E interactúan con el botón Ok Como pueden ver Conseguimos XP Miren Miren cuánto XP Estamos haciendo Es una completa locura Yo sé que Algunas personas Van a conseguir más Otras van a conseguir menos Pero todo depende De su límite de XP Subimos de nivel Así de fácil Panas Increíble Increíble Si les deja de dar Y quieren conseguir un poco más Yo les recomiendo Reinicien la partida Pueden hacerlo esto En creativo Miren Volvemos a conseguir Sin hacer nada O sea Si se pueden quedar Un poco más Tiempo Van a conseguir XP Literal No presioné nada No hice nada Y ya me dio XP De nuevo Pueden interactuar con eso Y les va a dar Literal uno de XP Pero bueno Al menos es AFK Si se quedan aquí Por unos dos años Creo que van a conseguir Mil Ok Espero les haya gustado Mucho este video Y si es así Saben denle like Comenten y suscríbanse Si son nuevos Si no son nuevos Compartan con sus amigos Que eso ayuda al canal A crecer un poco más Ya saben Si es que les funcionó Alguno de estos Comentenlo abajo Porque eso ayuda mucho A la gente A realizarlos Soy Guel Santiago Y nos vemos en el próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal!